Ahora está de moda la King Lee esa, la de Ibai, mi chiquillo está loco con ello, no se pierde ni un partido. A mí siempre se me dio bien el fútbol, lo que pasa que no tuve suerte, porque me gustaba mucho comer y eso, y al final pues no, no dio el perfil. Tuve que elegir entre pelotas de fútbol o bolas de chocolate, pues ya os imagináis lo que elegí. Pero veo que ahora están jugando a estos jugadores retirados, con su barriguita y eso, y dije, bueno, pues igual yo también valgo. Así que me puse en contacto con Ibai, le mandé un tuit, pero nunca me contestó. Ya ves tú, no sé por qué no, yo siempre que me escriben por Facebook yo contesto a todo el mundo, pero bueno, ya se sabe, la estrella. Así que dije, pues nada, fundo yo mi propia liga. Llamé a mi cuñado, que él siempre está presumiendo de que es muy bueno, que mi cuñado es muy tonto, muy tonto. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer una liga de cuñados, es decir, un equipo de jugadores y enfrente todos sus cuñados. Porque con el pique que hay siempre entre los cuñados, eso va a ser partidos llenos de emoción. Ahí van a saltar chispas, bueno, y brazos y piernas y van a saltar de todo. Y si no saltan, ya nos encargamos nosotros, porque vamos a eliminar las tarjetas. O sea, barra libre, que pase lo que sea. De momento vamos a empezar con un partido solo. Yo contra mi cuñado para abrir boca y luego ya iremos viendo. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a que la gente se anime. Que si estás hasta la gorra de tu cuñado y tienes ganas de darle una buena patada, apúntate a la cuñado, Lee. No me digas que no molas no. Uf, ya está mi cuñado con las excusas. Que si el balón no tiene la presión adecuada. Que si la portería no tiene las distancias reglamentarias. Que si el césped está muy alto. Coño, un césped artificial. ¿Quién me mandaría a mí meterme en esto? ¿Quién?